Declaraciones de Diego Forland dice, América del Sur es un continente muy competitivo, estamos de acuerdo. No es que necesitamos tanto de CONCACAF. Yo creo que esto es al revés, CONCACAF con Sudamérica. ¿Qué más dice? Nosotros tenemos la suerte de entrar en un lugar donde tienes a Colombia, a Paraguay, a Chile, diferentes alturas, diferentes lugares, Brasil, Argentina, Uruguay. Dice Forland, o sea, él habla de que es más competitivo. Está cantinfleando, está cantinfleando. No dijo nada. No dijo nada. ¿Y? No, no, a ver, Hugo. Está cantinfleando, o sea, no se vale. Si dices algo, que diga algo realmente eso. A ver, pero los sudamericanos quieren que CONCACAF esté ahí por el dinero. Y nosotros queremos estar ahí por el tema deportivo, para mejorar deportivamente. Y ustedes quieren que México, CONCACAF, venga para que reciban más dinero ustedes. Sí, ya está. Pero eso es lo claro. No, no, hombre, no. Hay mejor nivel. No, no. Hay mejor nivel en Sudamérica. Sudamérica ha aportado, ¿cuántos? Siete campeonatos del mundo. Entre Brasil y Argentina. No, siete más. Nueve campeonatos del mundo. Entre Brasil y Argentina y Uruguay. En lo que tiene razón es que, claro, que a la CONCACAF le beneficiaría muchísimo competir ahí. Pero además a mí también me parece un poco injusto que la CONMEBOL, con diez participantes, es la única confederación con diez. Entonces, los africanos entre 51 y 52 van por cinco plazas, ¿no? Asiáticos, un fútbol en crecimiento. CONCACAF tiene treinta y tantos. ¿Por qué no le sumas los diez de CONMEBOL para que sea el continente americano? Claro, entiendo que las distancias son otras. Son otras, sí. Pero eso lo solucionas, lo vas eliminando por zonas. Por zonas. Pero claro que a la CONCACAF le beneficiaría. Y en la CONMEBOL ya también, bueno, ya el continente americano ya adquiriría otra importancia, el ganarte un boleto para la Copa del Mundo. A veces son muchos cinco de diez que se meten de CONMEBOL. No, estoy de acuerdo. Lo que se dice cuando México califica, que califica por zona geográfica. Ah, claro, claro. Iba a beneficiar en lo que se refiere al crecimiento futbolístico. Sí. Pero la ausencia del área, de los representantes del área de CONCACAF compitiendo con Sudamérica sería mucho más grande de la que la ausencia. Está bien, pero Rafa, por ejemplo, México jugó Copa América. El grado de dificultad sería mucho mayor. Protagonizó Copa América, ganó segundos lugares, ganó tercero. A ver, aquí hay un experto con Ebol. ¿Cómo lo verías, profe? Bueno, siempre se ha dicho que es, en opinión de muchos, la más disputada de todas las calificaciones al mundial. La de CONMEBOL. Pero, sí, muchos países en Europa la ven de esa manera, muchos técnicos europeos, entre ellos Mourinho, por lo que menciona ahí Diego, ¿no? Tener a Brasil, Argentina, Uruguay, entre ellos tres. No, hablemos solamente de ellos tres. Pero entre muchos, Juan Carlos. Esos tres ya sabes que van a estar. Por eso. Y se meten dos más. Ah, bueno, entonces, el resto le queda muy difícil ir al mundial, porque, pues, están esos tres. ¿Cuántos mundiales tiene Colombia, por ejemplo? No, pues, ya no sé, hemos quedado varias veces por fuera. Entonces, o campeonato mundial en ninguno. No, no. Ni lo que más avanzaba. Asistencias a mundiales. Ah, no, pero... Pero, por ejemplo, Bolivia ha ido. Que Bolivia no estaría ni en el panorama. Venezuela es la que no. Venezuela es la que no. Venezuela es la que no ha ido. Es la que no, sí. Juan Carlos, lo que estamos queriendo de, más o menos, mandarle mensaje a Diego Forlán es de que yo, estando en la Comisión de Fútbol de FIFA durante 15 años, yo propuse que los federativos mexicanos ni se enteraron de que se hiciese un continente, todo un continente, y que se juntara lo de Conmebol con Coca-Cola para que entre todo el continente se hiciera como en Europa. Y de esa manera hubiese mayor y mejor competición. Entonces, eso lo vengo diciendo desde hace 15 años, o 20 ya más bien, y resulta que no me hicieron ni caso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos es mejora deportiva. Claro. Pero el tema económico lo ven y los de CONCACAF no negocian con ellos porque resulta que la transmisión de los partidos de la Copa América era para Conmebol y no lo repartían con CONCACAF. Entonces, es negociación entre ellos por el tema económico, no por el tema deportivo. Si se hubieran puesto de acuerdo, hubieran creado un continente americano para que se juntaran. ¿Cuántos son de Sudamérica? De CONCACAF. Diez, diez. No, no, pero los que van al mundial. Treinta y pico. Los que van al mundial. ¿Cuántos van? Ah, bueno, tres boletos. Tenía la hora tres. De CONCACAF. Tres boletos y medio. ¿Y de CONCACAF? ¿Y de CONCACAF? ¿Tres boletos y medio? Los que se juntan para que los mejores de todo el continente, incluyendo eso. Conmebol 4 y medio. Da nueve boletos para el continente americano. Nueve boletos. Y que vayan los mejores. Ahora va a cambiar ya a partir del siguiente mundial. Claro. Porque ya van a ir todos, ¿no? Van a ir todos. Bueno, de entrada, tres no se eliminan. Ya hay tres ganancias de CONCACAF. Rafa, ¿tú crees que Colombia no hubiera ido al mundial calificando en la CONCACAF? Sí, tranquilamente. Tranquilamente iría. Sin problema.